Lo que siento por ti Es parecido a lo que sientes por mi Un sentimiento que se lleva en la piel Cuando te vas ya quiero volverte a ver Yo jamás lo dudé Y fue tan fácil el rendirme a tus pies Que tu me amabas yo también comprobé En el momento cuando al fin te besé El amor que sentimos se nota a lo lejos Provoca que broten millones de besos Me obliga a soñarte, te obliga a pensarme Si fueras error yo quiero equivocarme El amor que sentimos me dice que siempre Te quiero conmigo aquí en mi presente El cielo a tu lado lo tengo ganado Eres lo mejor que hasta hoy me ha pasado Siempre lo presumimos El amor que sentimos Yo jamás lo dudé Y fue tan fácil el rendirme a tus pies Que tu me amabas yo también comprobé En el momento cuando al fin te besé El amor que sentimos se nota a lo lejos Provoca que broten millones de besos Me obliga a soñarte, te obliga a pensarme Si fueras error yo también comprobé Si fueras error yo quiero equivocarme El amor que sentimos me dice que siempre Te quiero conmigo aquí en mi presente El cielo a tu lado lo tengo ganado Eres lo mejor que hasta hoy me ha pasado Siempre lo presumimos El amor que sentimos El amor que sentimos me dice que siempre Te quiero conmigo aquí en mi presente El cielo a tu lado lo tengo ganado Eres lo mejor que hasta hoy me ha pasado Siempre lo presumimos El amor que sentimos